espérate, espérate pisao, mas bayunco ese, mira vos venialos ahi esta mira muchach loco bebe ya tomado video un sal de tomate, estoy preparando no, para que salgan ya cuando estén los cangrejos le voy a tomar otro vamos a tomar ahi a toda la banda enreda ese aqui el cerote chateando aqui estuvo hombre quedo la perfecta, te doy de comer tenemos a huevitos ah un caldazo ahora ahi pues huevero diable este caldo esta presionado gracias al viejón de huevero tenemos aquí el cuarto tomando V8 ahorita la monta el máximo cerote chucho para los que estagan los camarados para los que estagan los camarados a la salud de el le vamos a echar los caldos a la salud de huevero porque huevero es el que mas cacho hay falta sal fuerte escucha ya me lo le echo la bolsita y no agarra vos casper no tenia mas chile no va? no vos nada pica la mierda no de veras no pica va? no pica? yo no le eche toda la semilla porque dije yo esta pisado estos no van a aguantar a comersela